Estamos en Soske y ni siquiera yo digo chéquenme en Chinaca. Chéquenme en Chinaca. O lo dijimos en un tiempo. ¿Claqueta? ¿Qué tal? Pues yo soy Mónica. Soy Gobo. Somos tatuadores en Soske. Decidimos como colaborar con esto que nos gusta mucho a los dos que son los tatuajes y algo muy padre es que como que cada uno tenemos como nuestro estilo, pero los dos vemos como, o sea, tenemos como el mismo impacto en cuanto al respeto que le tenemos a los tatuajes y el mismo gusto y pues por eso decidimos hacer este equipo. Creemos muy firmemente que el arte puede llevarse a todos lados y también ese punto de poder nosotros plasmar un poco de nuestro arte en alguien y que ese alguien lo pueda traer toda su vida. Creo que eso es muy valioso y que aparte también lo puedan apreciar tanto como nosotros cuando lo estamos haciendo en papel o en digital. la verdad que eso a mí me llena bastante y pues nada, o sea, como dice Moni, tenemos estilos muy diferentes y creo que eso es lo que hace un poquito la unión aquí en Soske porque es un poco de variedad. La variedad ayuda bastante y puntos de vista muy distintos también al momento de diseñar. Eso ayuda bastante. Pues a mí siempre me ha gustado y tal vez me empecé a tatuar muy chiquita y me, o sea, me decían, no, ¿cómo crees? No vas a encontrar trabajo, te van a ver mal y sí me llegó a suceder, ¿no? En algún trabajo que decían, no, ¿sabías que el tatuaje empezó en la cárcel? Que no sé qué cosa que no es cierto. Pero pues ahorita ya se demuestra cada vez más que el que esté tatuador no tiene nada que ver en cuanto a, pues, la calidad de personas, si se puede decir, o tu capacidad. Entonces, yo creo que cada vez es menor, lo cual me da mucho gusto. Entonces, es algo muy padre porque pues ya, ya ahora sí que cada quien puede decorar su piel como quiera y no hay ningún problema. O sea, doctores, enfermeros, arquitectos, en fin, realmente no sabes quién está tatuado y quién no. Realmente la ropa lo cubre, ¿no? Y lo padre es que la gente hoy día ya lo ve como un, este... Es como un accesorio. Un accesorio, un accesorio exactamente. Lo ve como un accesorio y está padre eso también, ¿no? Porque tú le puedes dar el significado que quieres a un tatuaje. O sea, ya es un accesorio más y la gente los luce bastante bien. O sea, bueno, últimamente he estado pensando que es justo algo que siempre quise hacer y que me detuve varias veces. Entonces, como que significa que estoy haciendo mi yo más auténtico y lo más chido es que depende de mí. O sea, eso asusta un montón porque pues normalmente estás acostumbrado a que te digan qué tienes que hacer. Y por ese lado es algo seguro y está bien. Pero pues arriesgarse de repente ya a decir, pues ni modo. O sea, yo ahorita me tengo que hacer disciplinada en, no sé, practicar, dibujar, en buscarle, porque pues no nada más es hacer con una aguja algo en la piel, ¿no? No es cosa fácil. Todos los que tienen algún tipo de trabajo que son sus propios jefes lo deben de saber. Pero realmente a los que nos gusta todo eso del arte, de poder expresar con algunas líneas, ya sea en papel, digital o ahora en piel, que es algo como eterno para siempre, está bastante padre. Me gusta mucho poder ofrecerles a la gente un poquito de lo que ocurre dentro de mí. Yo lo veo así, ¿no? O sea, como poder expresar algunos sentimientos, algunas vivencias y que salga algo bonito y que a la gente le guste. Aparte, creo que eso ya de ahí de entrada te llena. Hacer lo que te gusta, sentirte identificado, como dice Moni, no estar esperando que alguien te diga qué hacer. Realmente tú te dices qué hacer, sabes lo que tienes que hacer. El trabajo que lleva detrás de ser tatuador, las preparaciones, los cursos, brindar también esa seguridad a la gente de que no está llegando con cualquier persona, también eso yo creo que es muy importante. Y si ya el plus de que se lleven algo tuyo para toda la vida y que realmente lo aprecien como tú lo estás apreciando o hasta a veces más, eso creo que es lo que llena mucho de ser tatuador. También otra cosa bien bonita, justo eso, es que, o sea, tienes que ser muy receptivo ya hablando como tu relación con la persona en la que vas a tatuar, justo porque es algo que, como mencionaron, es para siempre. Entonces, esa parte está muy bonita porque es, no nada más, o sea, está padre cuando se tatúan lo que tú dibujas también, pero también cuando llegan con una idea, pero también quieren que tú le metas de tu cosecha, de tu cosecha y todo eso, está súper bonito como poder darle al punto en lo que la otra persona quiere y además uno que sabe que es como para siempre también, pues como el impacto de que también son heridas en la piel y todo eso, o sea, hacerlo sentir como lo más cómodo posible, ¿no? Y se vuelve como una comunicación, tanto el ser receptivo, el dar esa seguridad, entonces, bueno, eso ya es un poquito más, tal vez, este, enlaja profundo en el día a día, pero es algo que también es muy padre, porque no es como que tú les estás haciendo, o te están haciendo el favor o tú a ellos o lo que sea, ¿no? Es como, pues una relación que se hace en ese momento. Mi visión como tatuador, realmente es una pregunta bastante interesante porque realmente no me he visualizado tan a futuro, ahorita estoy muy enfocado como en el presente, pero ahora que lo mencionas, me gustaría tener un impacto más grande en el mundo del tatuaje, llegar al punto de poder ofrecerle a otros artistas lo que yo no pude tener en su momento, que sería como una mano amiga, ¿no? O sea, poderle ayudar en el sentido de su camino de aprendizaje, enseñarle ciertas cosas que a lo mejor tuvimos que aprender por fuera y realmente también echando a perder, ¿no? También. Eso me gustaría mucho, el impacto, también poder llegar a ser un poquito más reconocido con mis diseños originales, que la gente diga, ¿sabes qué? Mira, ese tatuaje, sí, lo ubico, es de bogo, ¿no? O sea, más que nada, como ser reconocido o no. O sea, ser como, llegar a ser una influencia, quizás como muchos tatuadores hoy día son para mí, que ves sus trabajos y dices, wow, ¿no? O sea, todos quieren, todos quieren un tatuaje de él, entonces yo quiero que todos quieran un tatuaje de bogo. Digo, a veces a uno se le va eso porque estás en el día a día en querer seguir avanzando, avanzando, avanzando y no quieres pensar tan lejos para que no te abrumen, ¿no? Eso a veces es necesario. Pero realmente, o sea, viéndolo a futuro, me gustaría como poder implantar o tener como un estilo en el que la gente igual tenga como tus ideas y yo poder fusionar eso. Eso me gustaría mucho. Obviamente, sí le tiro a poder vivir de esto tranquilamente. Y también me gustaría mucho, no sé, viajar y conocer, tal vez, o colaborar con otros artistas y como aprender de otros artistas. O sea, también como dice bogo, tal vez es un poco difícil en el mundo del tatuaje llegar y que te enseñen, ¿no? O sea, realmente sí, nosotros hay que rascarle y te seguimos rascándole en cuanto al aprendizaje. Digo, ahorita hay muchos videos y eso está genial porque eso nos ha ayudado mucho, pero no es lo único. Entonces, pues sí, o sea, dentro de mi aprendizaje, yo creo que el conocimiento es para todos, entonces yo estaría dispuesta a compartirlo también. O sea, como sí poder tener como trabajo todos los días tatuando y tatuando lo que me gusta y, no sé, que la gente se vaya mega feliz también con el trabajo que hiciste. Otra cosa es eso, ¿no? Que se reconozca como tu estilo porque, pues, es tu sello personal. Eso también está muy bueno. Sabemos hoy día que todo el mundo se quiere tatuar, pero también sabemos que hay muchos tatuadores y, bueno, como todo, ¿no? El sol sale para todos, pero realmente yo creo que hoy por hoy la difusión, Soskin realmente es un estudio que no lleva mucho tiempo, pero llevamos un año. y, bueno, veo las cosas, vuelto hacia atrás y veo que vamos bastante bien. Obviamente, pues, nos gustaría que despuntara, ¿no? Increíblemente como nuestro trabajo, pero, pues, realmente es eso. Tenemos que ser pacientes y ir poco a poco porque realmente esto no lo va como una carrera. O sea, me gustaría vivir de esto, sí, pero no creo que yo lo haga por dinero, ¿no? O sea, obviamente, pues, tal padre, ¿no? Pero hablábamos de dejar huella, ¿no? Ya lo hacemos, ya dejamos huella para toda la vida, pero dejar huella en la gente y que digan este tatuador, este chavo, esta chava, calidad de persona excelente, son súper buena onda, conectaron conmigo, me ayudaron a bajar mi idea y que se lleven eso y, aparte, que se lleven el trabajo, eso yo creo que es lo que más nutre y, pues, así. O sea, que confíen en sí mismos es como lo más importante porque, como decíamos hace rato, pues, esto ya solo depende de uno y a veces eso da muchos nervios, o sea, y te puede poner ansioso y eso, pero, pues, justo, como solo depende de ti, o sea, es saber que no va a ser rápido, eso es un dicho, saber que es un proceso y tal vez hace rato que preguntaban al futuro, o sea, a veces no se piensa, sí, tienes una meta, pero tal vez no pienses en ella todos los días, piensas en seguir avanzando, 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 todos los días hacer algo al respecto que te acerque a eso, ¿no? Y en ese proceso seguro se van a suscitar un buen de cosas porque no imaginábamos que íbamos a estar aquí, o sea, cuando los dos coincidimos en este otro lugar. Entonces, este, pues, eso es como esa confianza, el que no se quede en qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, porque es mejor hacerlo y cagarla y tal vez después tomar otro camino a no hacerlo y quedarte como cuando es primera. Y eso, o sea, el camino es largo, ahorita todavía nos falta mucho por hacer, pero está bien chido darte cuenta que volteas atrás y ya tienes un camino recorrido que pensaste que no ibas a estar ahí tal vez, ¿no? Entonces está muy padre en ese sentido, o sea, como que la satisfacción que vas a tener después este, contigo mismo y mientras avanzas en seguida vía, creo que es lo más padre que pienso. Que lo intenten eso sería un buen consejo, inténtenlo, no se queden con el hubiera, todo no se lo hubiera va a estar, lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Entonces, la vida creo que es demasiado corta como para estarse fijando en ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué va a pensar mis papás? ¿Qué va a pensar la gente? Si realmente es algo que quieres hacer y es algo que te apasiona, ahí tienes la respuesta, ¿no? O sea, hazlo, hazlo y confíete. Sí, confiar en ti es, yo creo que una de las claves, porque muchas veces somos muy juiciosos con nosotros mismos y creo que muchos del gremio de los salvadores, de artistas, van a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces hacemos cosas y somos tan juiciosos con nosotros mismos y llega la gente y te dice oye, está padrísimo. Eso, confiar en uno, en la calidad que uno está trabajando, seguirse preparando y si no funciona, no funcionó, la vida no se va a acabar, hay muchos caminos y que le den. Hay una frase que me gusta mucho y se la digo a Moni, voltear atrás, ¿no? O sea, y ver lo que has avanzado, es como dicen, no estoy donde quiero estar todavía, pero no estoy donde empecé. Entonces, eso es muy bueno y es muy satisfactorio.